Hola, muy buenos días. Y bueno, por motivos de tiempo vamos a ir empezando. Mucho gusto, mi nombre es Priscila Ávila y soy la nueva pelo de retina que empecé la semana pasada y soy de Panamá. Estoy muy feliz ya de estar en esta nueva etapa y de estar hoy con usted haciéndole esta presentación. El día de hoy le voy a hablar sobre patologías retinianas causadas por el minto. A manera de introducción, pues sabemos que desde tiempo antes de que tengamos nuestros primeros registros ya fuimos plagados. Hay incluso escritos de Hipócrates, Egipcios y la Biblia donde se ven características de patologías que pudieron haber sido causadas por estos parásitos. Los nemátodos van a ser el film más importante de los elmintos. Más adelante les voy a explicar un poquito sobre cómo están los elmintos. Y tenemos que recordar que los gusanos adultos no pueden desarrollarse por sí mismos y necesitan entonces parasitar el intestino humano para poder completar su ciclo. La manera donde se produce la infección directa que afecta los tejidos es a través de la etapa de larvas. Y en estos tejidos incluimos entonces los ojos. Existen casi un millón de infectados, ya sea por uno o más parásitos. Es por eso que este tema pues siempre va a ser relevante desde los tiempos de antes y hasta la actualidad. Entonces los elmintos realmente no son como tal un grupo taxonómico. Sin embargo, los se agrupan como especies alargadas y blandos sin un esqueleto como tal y a su vez los podemos entonces clasificar en nemátodos y platelmintos. En nemátodos pues tenemos de tipo tisular y gastrointestinal y en el tisular tenemos la oncocerca, la trichinela. En cuanto a los platelmintes tenemos también a los cestodes y los trematodes y en los cestodes vamos a encontrar el cisticercosis. El día de hoy pues les voy a hablar sobre cuatro patologías que son la toxocariasis ocular, la oncocercosis, la cisticercosis y Dussen que realmente en algunos textos se tendría a incluir dentro de la toxocariasis ocular como una de sus presentaciones. Sin embargo, por la etiología que vamos a ver más adelante pues se va a discutir como una entidad aparte en esta presentación. Entonces de toxocariasis pues debemos recordar que es un nemátodo causado por un nemátodo muy frecuentemente por toxocaracanis menos frecuente por toxocaracate. Tenemos un efecto sistémico y un efecto ocular. Cuando tenemos la patología sistémica se conoce como larva migrans visceral y esto puede dar en los pacientes, sobre todo niños, desde los seis meses hasta los cuatro años, desde hallazgos como una pequeña osinofilia hasta una enfermedad fulminante, sobre todo por una falla hepática. En cuanto a la toxocaracia ocular es más frecuente en niños y jóvenes que en adultos y es relevante, hay estudios en Estados Unidos y Japón que representa hasta el 1% en todos los rangos de edad de la uveitis y en un estudio realizado en Suiza corresponde hasta el 3% de las panoaitis estudiadas. Realmente no se ha determinado la correlación entre la larva migrans visceral y la toxocaracis ocular. Hay raro compromiso ocular cuando tenemos larva migrans visceral. O sea, no sabemos por qué realmente cuando hay alguien infectado por la larva migrans visceral no manifiesta a veces toxocaracis ocular o la mayoría de las veces. Hay un estudio realizado de 245 casos con larva migrans visceral y solamente en 5% habían indicios de una enfermedad ocular. Como historia, pues tenemos a Leiper que inició los estudios en 1907 y fue el primero en que los describió. Probablemente antes se había visto, pero la primera descripción de infestación de humanos por nematodos fue por él, nematodos caninos. Posteriormente Wilder, en 1950, describió la infección ocular por nematodos y esto se dio por un estudio histopatológico de 46 ojos que fueron enucleados por sospecha de algo oncológico, de una tumoración maligna y de estos ojitos 24 contenían larvas. Posteriormente Wilder relacionó o identificó en los niños que estaban presentando estas lesiones viscerales y la ocenofilia identificó a la gente causante como un toxocara en uno de los casos y posteriormente Nichols describió la toxocara canis en los estudios que antes había realizado Wilder y aquí dieron, o llevaron a la conclusión de que había una etilogía en común de estas dos entidades. En el 59, pues Irving tradició una descripción histiológica donde se vio en un paciente que presentaba estrabismo y desprendimiento de retina y posteriormente Dugwith diferencia entre las presentaciones de la enfermedad. En cuanto a la parasitología, pues tenemos que conocer que hay 21 especies de toxocara y esta es la causa más común de toxocariasis que es la toxocara canis. Toxocara canis es el parásito natural en perros y ocasionalmente habita en humanos y roedores que vendríamos siendo los intermediarios. Las formas adultas solo logran completar su ciclo en cachorros hasta los seis meses y también ocurre el ciclo completo en las perras en gestación y las que están en etapa de lactancia ya que aquí hay un cambio en la respuesta inmune importante que permite entonces que el parásito continúe su ciclo. En los perros adultos y humanos no se completa el ciclo y por eso solamente el huésped definitivo es donde el gusano alcanza la madurez sexual para poder reproducirse y eliminar huevos en las heces. Así que en un paciente que sospechemos de toxocaraesia ocular pues nunca vamos a encontrar en heces ningún tipo de parásitos de huevos. Ocurre entonces la ingestión de estos huevos, la eclosión y penetración y este huevo pasa a larva, penetra el intestino, llega a la circulación y de ahí pasa a los tejidos. En perros adultos y en humanos hay una respuesta inflamatoria granulomatosa importante y esto con toda la respuesta inflamatoria este parásito puede permanecer viable por años. Y en el embarazo y la parásitia como dije anteriormente pues hay una alteración de la respuesta inmune. En cuanto a la parte de la fisiología, la toxocaraesia ocular pues va a ocurrir por la infección de humanos por ingesta de huevos o larvas y esto generalmente es más común en niños, sobre todo niños que están en etapas de desarrollo donde están pues más jugando en áreas expuestas como parques y demás y se produce una gestión accidental o geofagia. O sea, comen tierra, toca la arena, se mete las manos en la boca o contacto ya sea directo con algún perro, algún cachorro sobre todo y como menos frecuente pues ingesta de carnes contaminadas. En los humanos va a ocurrir esta reacción inflamatoria granulomatosa y en ese granuloma que vemos vamos a tener un núcleo central de osinófilos y esto va a estar a su vez rodeado por células mononucleares, histiocitos, células epiteloides y células gigantes. Entonces tenemos las dos manifestaciones de toxocara como larvas migras o toxocariasis y esto va a depender, lo que se ha visto en los estudios es que depende entonces de la respuesta inmune del huésped, la inflamatoria y la cantidad de huevos ingeridos. Se ha correlacionado es que ante una alta ingesta de estos huevos va a haber un rápido aumento de la osinofilia y una generación importante de anticuerpos que van como a, por decirlo así, encapsularlo y esto no va a permitir que pase de circulación, de una circulación mayor a una de menor grado. En cambio, cuando hay una exposición baja, hay una menor respuesta y esto puede permitir entonces que la larva migre hasta llegar a los ojos. La edad pues en la larva migra eslicera sube ser más temprano que la toxocariasis ocular de 2 versus 7.5 años, 7 años y medio. La presentación clínica pues la edad promedio es de los de 8 años con un rango desde los 2 hasta los 30, sin embargo hay reportes de casos de hasta 62 años. Es raro en pacientes adultos y lactantes, ya que generalmente tienden a tener una mejor higiene, no están pues en un parque como la etapa de los niños, así que es menos frecuente, produce una afectación unilateral que se caracteriza por disminución de la hueza visual, leucocoria o estrabismo. Podemos tener tanto células en cámara anterior, células vítreas y una vitreitis hasta en un 53%. Según los hallazgos que encontremos en el examen oftalmológico, vamos a poder clasificarlos en un granuloma periférico o un granuloma del polo posterior, en una endoftalmitis crónica o ya sea una presentación de características atípicas. En general, el hallazgo más común de la toxocaría ceducular va a ser el granuloma retiniano. En algunos estudios se encontró que era el granuloma periférico y en otros estudios realizados por Hagler y Oréfice encontraron que la masa del polo posterior era lo más frecuente en su grupo. En el 84, Schiltz y colaboradores describieron esta enfermedad y la dividieron en nueve categorías y en estas nueve categorías incluyeron el DUSEN como parte de una presentación de toxocarías ceducular. Entonces, en cuanto al granuloma periférico, vamos a encontrarlo en un paciente generalmente con un ojo que llamamos silencioso, un paciente que no tiene el ojo rojo, que no tiene síntomas de molestias y dolor, si puede percibir disminución de la agudeza visual y estrabismo, podemos encontrar una leve reacción en cámara anterior, pero esta va a atender a ser muy leve, incluso máximo moderada y la vitreitis intensa en la mayoría de los casos no la vamos a tener entonces al momento del diagnóstico. En el examen de punto de ojo, pues vamos a ver una masa blanquecina con unas bandas fibrovasculares, normalmente que van a ir dirigidas hacia el nervio óptico. Generalmente, el pronóstico de este tipo de presentación del granuloma periférico, pues es relativamente bueno, sin embargo, pues va a depender de qué tanta atracción retinal exista, si hay una membrana epiretinal importante, si esta membrana llega a producir un desprendimiento de retinas, si las membranas desplazan la mácula y hay distorsión y con esto difunción del nervio óptico. También tenemos el granuloma de polo posterior, que vamos a ver entonces ya una masa grisácea blanquecina, esta puede ser ya sea intrarretiniana o subretiniana. El diagnóstico, pues cuando ya estamos en la etapa cicatricial, puede ser de 500 a 1 a 3.000 micras y no vamos a tener usualmente ni hemorragias ni exudados en esta etapa de cicatrización. Si podemos tener, aquí como vemos en la imagen de la izquierda, una hiperpigmentación del epitelio pigmentario retiniano y alteración de la membrana limitante interna. En los estudios auxiliares que podemos utilizar, vemos en el OCT que se ve una masa bien definida y que está por encima del epitelio pigmentario retiniano. Cuando encontramos la lesión activa del anuloma en polo posterior, que es menos frecuente, encontrarlo en forma activa, podemos tener diferentes estados de severidad y vamos a ver una masa no definida. Ahí sí vamos a tener entonces hemorragias y exudados. Generalmente van a estar temporales al nervio óptico y por esta ubicación tienden entonces a tener un compromiso mayor visual, sobre todo central, y producir mayormente estrabismo y leucoporía. También se reportan algunos casos que producen neovascularización cuando van progresando. Otra de las manifestaciones va a ser la endoptalmitis crónica que se va a dar en pacientes más jóvenes, que en la forma del granuloma. El granuloma es pacientes un poquito más grandes que los de endoptalmitis. Generalmente estos pacientes van a tener antecedentes negados de historias previas de trauma ocular, de cirugía ocular. Vamos a tener una severa inflamación intraocular que produzca la ococoria, una reacción de cámara anterior en intensa que puede provocar un hipopión y producir cinequias anteriores. Podemos tener el vidrio infiltrado y los medios opacos por una celularidad densa y acá el pronóstico igualmente va a depender de las complicaciones que queden cuando esto llegue a aclarar. Existen otras presentaciones atípicas, o sea, no es lo más frecuente. Podemos tenerlo como un granuloma del nervio óptico, como el nemato anemóvil subretiniano, pero es sumamente raro, corioretinitis difusa, conjuntivitis, geratitis, y se han descrito larvas incluso intralenticular con una catarata consecuente. En este estudio, publicado en el 2023, también se encontró un edema macular cistoideo bilateral como primera manifestación de toxocariasis, en este caso cerebro ocular. Este es el caso que encontré anteriormente en lo que se revisó en la literatura, pues no había encontrado esta forma de manifestación, pues entraría dentro de las formas atípicas. En cuanto al diagnóstico definitivo, pues sería histológico, y esto hoy en día es sumamente raro. Los signos clínicos, la epidemiología, las imágenes y la serología son los que nos van a dar el apoyo para realizar este diagnóstico. La presentación clínica de granuloma localizado, pues va a ser lo más típico, y es lo que nos va a hacer sospechar de esta patología. La endoptalmitis crónica, pues ahí pueden entrar en juego otros diagnósticos diferenciales importantes, y aquí necesitamos pruebas auxiliares como el ultrasonido, incluso una tomografía. El examen de elección en suero va a ser el ELISA, y puede ser también realizado en fluidos intraoculares, y se puede realizar también citología de humor acuoso, o muestra ya sea por una vitrectomía. Importante en esta patología, de las cosas más importantes va a ser el diagnóstico diferencial. Entre esos tenemos el retinoblastoma, toxoplasmosis, otros tipos de uveitis, el retinopatía del prematuro, la enfermedad de COATS, el vitro primario hiperplástico persistente, y la vitro retinopatía exudativa familiar. Y entre estos, pues el retinoblastoma, siendo una malignidad, la primera causa de malignidad, pues en niños, pues es el diagnóstico diferencial, puede ser uno de los más importantes. En cuanto, pues al retinoblastoma, sabemos que va a tender a ocurrir en menores de dos años, generalmente bilateral, y ya la forma adquirida, esporádica, perdón, va a ser ya en mayores de cuatro años, en pacientes sin antecedentes. Shields realizó un estudio donde ella recibió 500 pacientes con leucocoria, o sea, fueron referidos por leucocoria, y entre esos, 34% tenían un pseudorretinoblastoma, 42% seudorretinoblastoma, y de esos 15%, de esos pseudorretinoblastoma, 15% eran toxocaláceas ocular. Entonces es un importante diagnóstico diferencial. Otra cosa que nos ayuda a diferenciar es que en el retinoblastoma generalmente no hay una vitreitis que no nos permita ver el pueblo posterior, y se ve una masa entonces creciente. La toxo, pues es lo más común, así que siempre va a estar dentro del diferencial, en la etapa donde no tenemos tanta vitreitis, pues vamos a ver el foco granulomatoso necrotizante en la retina y la coroides de bordes no definidos. Sin embargo, en el momento que tenemos una panubeitis con mucho vitreitis, es donde ahí nos puede hacer dudar que estemos ante una forma de endoctalmitis crónica. Y ahí entonces nos tenemos que apoyar en exámenes como la ecografía para tratar de buscar entonces bandas fibrosas para hacernos sospechar entonces más de toxocara que de toxoplasma. En pacientes con antecedentes, pues de trauma ocular o de cirugías previas, pues tenemos que descartar otras casas de endoctalmitis que no va a ser un endoctalmitis por toxocara, sino ya más bien si algo bacteriano o fúngico. En retinopatía del prematuro, también es importante porque como podemos ver, tenemos estas bandas fibrosas y los pacientes generalmente, pues la diferencia es que tiene un antecedente importante de un bajo peso al nacer, pre-término, ocurre en los primeros meses de vida, a diferencia pues de la toxocariasis. Y eso es lo que nos va a hacer como diferenciar. En la enfermedad de Coates, podemos apoyarnos también de la florangiografía, ya que ahí entonces sí vamos a ver unos vasos ya telangiectásicos, abundantes exudados, distinto a cómo se ve la presentación del toxocariasis. Y el vitro primario y proplásico persistente, pues vamos a ver esta banda retrolenticular. Generalmente no hay exudados, ni células inflamatorias y se ve en las primeras semanas de vida. Y como último diagnóstico diferencial, pues la vitroretinopatía exudativa familiar, que aquí sí pues vamos a tener, como su nombre lo dice, un exudado extenso, pero ven que el foco o la masa periférica pues sí puede confundirnos en su cara, pero con las demás pues hallazgos como los exudados, sobre todo si las hemorragias más extensas, pues nos vamos a apoyar más en otro tipo de diagnóstico. En cuanto al tratamiento, lo podemos dividir en tratamiento médico, quirúrgico y en la prevención. Tratamiento médico pues va dirigido a la inflamación activa, o sea que un paciente que encontremos como un hallazgo incidental, pues con un granuloma, no vamos a correr a darle terapia con antihilmínticos, sino más bien los pacientes que tengan inflamación activa. Se recomienda esteroides tópicos y sistémicos, el uso de midiátricos para prevenir las sinequias y de los antihilmínticos realmente no hay un estudio definitivo que pues con estadísticas significativas, pero hay estudios con resultados favorables, sobre todo en el uso de albendazol a dosis de 200 miligramos bioral dos veces al día por un mes. Se ha utilizado también y reportado el uso de ranivizumab en los pacientes con neovaleospolarización y también el uso de implantes con dexametasona. En este estudio publicado recientemente, aquí evaluaron los implantes de dexametasona como manejo médico donde encontraron una seguridad y efectividad estadísticamente significativa en estos pacientes. Y cuando el tratamiento quirúrgico, pues la indicación principal va a ser cuando tenemos un desprendimiento de retina y la técnica de elección va a ser la vitretomía parsplana. En 70% de los pacientes se logra la liberación de la atracción y la reaplicación de la retina. Hay otros estudios realizados por Haller y Small que encontraron tasas similares de reaplicación de la retina en un 71 y 83%. En cuanto a la prevención, pues el enfoque de mayor relevancia para esta patología debemos tratar a los cachorros. Bueno, las gestiones de salud pública tratar los cachorros, perras estantes y en lactancia, la eliminación higiénica de heces de perros y también reducir los espacios a niños versus espacios para que estén los perros, por ejemplo, en los parques. Como segunda identidad, pues tenemos la neuroretinitis subaguda unilateral difusa que en sus siglas, por sus siglas en inglés se conoce como Doosan, cuando uno lo dice rápido. Desde 1950, Wilder hizo los estudios primeros anatomopatológicos, posteriormente Gass, en el 78, es que realiza la primera descripción como tal de esta identidad. De agentes etiológicos, hubo al inicio inicialmente como una confusión entre quién es el que estaba causando y al final se llevó a la conclusión de que existen varias etiologías y es por eso que se trata como un capítulo aparte de la toxocara, porque también es causada además de toxocara por Ancilostomacaninum, pulvalizascaris prusionis al área mesocercaria. Estos parásitos suelen ser blancos y pueden medir desde 400 hasta 2.000 micras, o sea, un tamaño considerado. De en cuanto a la epidemiología, pues es endémico en algunas regiones de Estados Unidos, en Sudamérica, sobre todo áreas de Brasil y Venezuela. También se ha descrito en el Caribe, Canadá, Alemania, China e India. Esta entidad suele ocurrir en pacientes sanos en etapas de la segunda a la tercera década y tiende a ser unilateral. Es raro los casos bilaterales o que se presenten dos gusanos en el mismo momento. En cuanto a la patofisiología, pues estos, este elminto va a estar localizado en el espacio subretiniano, va a producir una liberación de enzimas y estas enzimas producen residuos metabólicos que hacen una reacción sumamente tóxica, una reacción autoinmune tóxica, inmunológica, perdón, tóxica. Y esto, a su vez, va a producir una pérdida progresiva de las células ganglionares, un estrechamiento arterial y una atrofia óptica. En la evaluación histopastológica, vamos a ver una vitreitis no granulomatosa con retinitis y vasculitis. Y a diferencia de toxocara, pues no hay una reacción eosinofílica. Hay pacientes que se han descrito con esta identidad que no se le ven realmente grandes cambios y el paciente tiene una marcada disminución de la visión, incluso llegando a percepción de luz. Y es por esto que se tiene la teoría que hay una afección también importante de las células bipolares que expliquen este grado tan profundo de disminución de la visión. Existe una gran variabilidad de signos inflamatorios y daños al tejido y aquí tendría que ver entonces la respuesta del huésped y del propio nemato. En cuanto a las características clínicas tenemos una fase aguda que tiende a ser asintomática o síntomas muy leves. El paciente de síntomas va a tener un escotoma central o paracentral, algunas miodesopsias y disminución de la hueca visual. En los signos podemos encontrar un defecto popular aferente relativo, vitreitis, edema de discos e incluso vasculitis. Y lo otro característico de esta etapa aguda vamos a tener unas lesiones blanquecinas grisáceas en la retina externa y lo importante con estas lesiones es que a medida que el parásito va recorriendo la retina en forma de S ellas van dejando entonces esas huellitas que van y desaparecen a medida que se mueve el parásito van desapareciendo sin dejar como mayor rastro. En la fase tardía pues tenemos una pérdida visual insidiosa, un escotoma denso y una pérdida visual incluso podemos tener permanente igualmente podemos tener defecto pupilar atrofia progresiva y estrechez de las arterias retinales y vamos a tener cambios en el epitelio pigmentario. Estos nematodos pueden estar allí viviendo hasta cuatro años en la retina. Entonces el diagnóstico definitivo pues es la identificación del nematodo subretiniano sin embargo ahora les voy a poner una fotito de un ejemplo pues es algo pequeño no es algo que salta a la vista o sea que si es algo que no tenemos en nuestro diagnóstico diferencial y que no estamos buscando difícilmente lo encontremos los reportes son que se logra localizar en un 33 a 52% y se recomienda utilizar un lente de contacto para poder intentar encontrarlo. En cuanto a los estudios diagnósticos de la fluoragigrafía pues tiene una relevancia importante en las fases agudas vamos a ver unas pequeñas fugas del disco hiperlitis peruvenosa y las lesiones blanquecinas inicialmente en las fases tempranas van a ser hipofluorescentes y en las fases tardías se van a tornar hiperflorescentes estos van a ser por defectos de ventana en el EPR y también va a haber un retraso de la perfusión retiniana en cuanto al OCT en estadios más tardíos vamos a ver ya una atrofia y adelgazamiento generalizado de las fibras nerviosas la serología en estos casos pues realmente no se ha encontrado que tenga un gran valor por lo que no está como recomendado como primera elección en cuanto al diagnóstico diferencial pues las patologías coroideas van a ser las más relevantes y hay que diferenciar entonces en la parte aguda en la parte tardía en la parte aguda las lesiones blancasinas pues nos pueden confundir con toxoplasmosis y tomegaloripirus retinitis bacteriana o retinitis fúngica sin embargo estas lesiones van a tender a aparecer en la retina interna comparado con con Dusson que van a estar en la retina externa la epitelopatía pigmentaria la coide multifocal posterior la coroide serpeginosa el síndrome de puntos blancos evanescentes Bershot y la coroiditis multifocal también entran dentro del diferencial pero en la epitelopatía y la coroiditis hay una infección visual realmente cuando hay un compromiso de la fobia si las lesiones están más alejadas de la fobia el paciente tiende a preservar su visión y suele ser entonces en adultos y de forma bilateral el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes es también importante para diferenciar sin embargo es más frecuente en mujeres y está relacionado a una historia de un cuadro gripal previo el paciente que se queja de un aumento de la mancha ciega y de protopsias y a diferencia de la angiografía por Dusson en el síndrome de puntos blancos evanescentes vamos a tener estas lesiones que son hiperflorescentes en fase temprana y en Dusson son hipofluorescentes en la etapa tardía importante el diagnóstico diferencial con la presunta estoplasmosis ocular aquí vamos a tener un EPR normal entre las cicatrices focales y a diferencia pues no hay atrofia de alergio y estrechamiento de los vasos la retinitis pigmentosa sobre todo la forma unilateral que es menos frecuente pues vamos a tener hipermuvimentación bilateralidad de catarata más cuando es una retinitis versus un Dusson y no podemos dejar de lado pues los traumas tumores y una oclusión arterial dentro del diferencial el tratamiento ideal es la identificación del parásito y la fotocoabulación directa también tenemos un tratamiento sistémico este láser pues se ha visto que deja mínima o casi ninguna reacción inflamatoria secundaria y logra tener una mejoría visual obviamente que va a depender de la etapa y del estadio en que encontramos a ese paciente en cuanto al tratamiento sistémico gas en los 80 pues estudió el tiavendazol y la diatilcarbamazina y encontró que había una eficacia variable y esto pudiera deberse en que a unos pacientes que estaban más inflamados había una mayor penetrancia en la barrera hematorretiniana o sea estaba alterada y él postuló pues teorías para tratar de estrategias para maximizar la eficacia como hacer un láser disperso y así entonces afectar la barrera y que esto penetrara aún más posteriormente se investigaron drogas que atravesaran la barrera hematorretiniana intacta y entró entonces en juego el albendazol que es un antirmíntico de amplio espectro que se atravesa la barrera hematocerebral y que tiene realmente pues mínimos efectos adversos SOS y colaboradores describe una dosis en un grupo de 12 pacientes una dosis de 400 miligramos cada día por 30 días realmente estudios concluyentes pues de estos tratamientos no están la duración óptima de tratamiento no está tampoco descrita sin embargo por la experiencia en neurocisticercosis se recomienda una dosis de 30 días vamos a continuar entonces con la oncocercosis conocida como la ceguera de los ríos esta patología es causada por una micropilaria la oncocerca volvulus realmente es más probable que nunca lo vayamos a ver porque el 99% de los casos son en África sin embargo se han descrito casos en Latinoamérica incluyendo Brasil Guatemala México Venezuela hasta Ecuador y Colombia existe 37 millones aproximadas de personas con esta patología y es la segunda causa de ceguera prevenible según datos de la OMS ella puede producir afección tanto en piel causando una dermatitis importante y no los subcutáneos y también afección ocular el vector que transmite pues esta patología es el simulium que es una mosca negra y este simulium vive en y se reproduce en los ríos de corriente rápida y es por eso que se llama la ceguera de los ríos los humanos somos los únicos huéspedes definitivos de este parásito entonces la ococercosis puede tener dos vías de presentación clínica en una un compromiso anterior un compromiso posterior la prevalencia del compromiso anterior es hasta el 48% y la hallazgo más común o la presentación más común es que vamos a tener la microfilaria como vemos en la imagen dentro de la cámara anterior también podemos tener queratitis puntata microfilaria corneal o una queratitis incluso esclerosante el compromiso posterior la prevalencia va desde 34% hasta el 75% o sea que tiene una mayor prevalencia y vamos a encontrar en estos pacientes de síntomas pues una alteración en el campo visual y quejándose de nictalopia y al examen oftalmológico podemos encontrar atropia del EPR unos depósitos blanquecinos brillantes y retinitis y fibrosis subretinal y atrofia del nervio óptico por los síntomas del paciente y los hallazgos pues tenemos que diferenciar el diagnóstico de enfermedad importante de la retinitis pigmentosa y la hipovitaminosis A en cuanto al tratamiento y también la prevención que es como lo importante pues es importante resaltar que la prevalencia de esta patología pues va en descenso la OMS tiene programas sobre todo dirigidos hacia el vector para eliminar para su para su eliminación y también la empresa compañía Merck la farmacéutica Merck desde 1987 hace donaciones masivas de ivermectina para lograr tratar hasta el 85% de la población en riesgo con una desparasitación de dos veces al año y un dato pues relevante es que en Ecuador y Colombia se declaró libre de oncocercosis en el 2013 y 2014 y ya por último pues vamos a hablar sobre la cisticercosis que es causado por la cisticercucelulosa que es la larva de la tania solum cuando ingerimos una carne mal cocina mal cocida contaminada y que se establece en nuestro intestino y nos infesta el intestino pues se conoce como teniasis el huésped intermediario ingiere la tania solum y estas larvas entonces penetran el intestino delgado el sistema linfático llegando hasta el sistema también vascular y tiene una predilección por órganos altamente vascularizados el cerebro el músculo y los ojos por ejemplo de ahí a llegar se forma una estructura con especie de quistes y ese quiste va a desarrollar también un escólex que es como una cabeza y esa cabeza suele tener unas ventosas y unos ganchos donde se ancla el parásito puede estar viable por años y los daños graves pues van a irse produciendo a medida que este quiste aumenta de tamaño o incluso que el quiste muera y produzca una reacción inflamatoria severa que puede producir una ceguera dentro de 3 a 5 entre los 3 y 5 años próximos la neurocistisircosis va a ser la forma que más se diagnostica la cistisircosis y esta es la primera causa de convulsiones adquiridas a nivel mundial puede afectar tanto ojos y los anexos desde un 13 a un 46% incluyendo todas las estructuras desde párpados músculos espacio subjunctiva en la cámara anterior el vitrio y pues el espacio subretinal la larva va el el cisticerco va a llegar a través de las arterias ciliares posteriores formando entonces un quiste en el espacio subretinal con el scólex ven ahí en la imagen que hay un puntito blanco en el centro del quiste ese vendría siendo el scólex como una especie de cabeza y va a producir hiperpigmentación del epitelio pigmentario retiniano desprendimiento de retina ceroso edema y hemorragias la presentación clínica también puede ser como un cisticerco intravitrio y vamos a tener un quiste flotante que cuando se ilumina por ejemplo en el examen con el directo que lo iluminamos pues podemos hacer que esto tome una especie de movimiento ondulante por la por la iluminación también podemos tener asociado a este quiste intravitrio una membrana epiretiniana y cambios en el epitelio pigmentario retiniano y se sospecha que en esta parte donde está formada esta membrana es donde el parásito penetró del espacio subretiniano hacia el espacio hacia la cavidad vitrea ante estos hallazgos pues es necesario realizar una ecografía y posteriormente una resonancia confirmatoria y sobre todo la resonancia en búsqueda de los cisticercos a nivel cerebral y el tratamiento pues es el definitivo pues es la remoción quirúrgica ya sea por vitrectomía o vía transescleral y se recomienda en su eliminación pues el uso de esteroides intravitrios o sistémicos ya que la respuesta inflamatoria es importante y aquí como último les traigo entonces un videito de una vitrectomía por cisticercosis donde primeramente empiezan a hacer la vitrectomía central con uso de transinolona y posteriormente con el endocauterio en el espacio supratiniano hacen una una retinotomía y por ahí entonces aspiran el quiste tratando de no romperlo y de forma rápida entonces comérselo con el con el vitrector a manera de conclusión pues las patologías por el mintos siguen siendo prevalentes en nuestro medio y es necesario tenerlas presentes siempre en nuestro diagnóstico diferencial porque si no las pensamos pues nunca la vamos a encontrar y tenemos que tener claro como segundo punto pues que no todo es toxoplasmosis si bien es la primera causa de VIH posterior y que es súper endémico en nuestro medio pues existen otros diagnósticos que tenemos que tener en cuenta en cuanto al tratamiento a pesar de que no tenemos estudios concluyentes a la eficacia del tratamiento con antihelmínticos en una de estas patologías el albendazol pues es el que ha demostrado resultados más favorables y por último pues es importante la prevención ya que las medidas pues de prevención pues son relativamente sencillas comparado con la repercusión visual que esto puede tener en los pacientes muchas gracias muy bien Prisci súper ah ahí está el doc si yo no sé si él esté conectado así ahí está eso ahora sí yo iba a decirles que justamente esta charla esta charla surgió por una revisión que hicimos la semana pasada se acuerda de mi paciente joven que tenía esa cosa rara al lado del del nervio y que precisamente yo soy de ese grupo que nunca pienso en parásitos o sea uno como no está acostumbrado y uno dice no esto no es común eso se da en el África y a mí nunca se me ocurre en cambio si más de una vez que he tenido algo que no sé qué es lo primero que usted piensa es en en gusanos entonces tenemos que sensibilizarnos para para pensar en eso porque es que si uno no lo piensa pues no lo diagnostica quién sabe cuántas veces he tenido y no lo he diagnosticado sí muchas gracias Priscila muy buena la presentación lo que dice Denis es muy cierto siempre que tengan inflamación unilateral en Cali Colombia debe venir a la mente parásitos yo a mí me parece que la patología es tan frecuente que por ejemplo una vitreitis severa en un adulto mi primera opción es una tosoplasmosis y yo lo comienzo a tratar mientras llegan los exámenes ¿sí? y muchas veces he visto como comienzan a mejorar y eventualmente a través de la vitreitis veo el foco blanco aparte de que me llega ya pues el IgG positivo y entonces digo es muy probable que sea si uno quiere confirmar pues debería ser un un PCR específico para toxoplasma y lo mismo una vitreitis severa en un niño usualmente entre los 3 y los 7 años es casi seguro un toxocara especialmente pues si hay el el antecedente típico de que juega con cachorritos ¿sí? que le han regalado cachorritos pues que es entre otras la medida preventiva más elemental no no dejar que los niños pequeños jueguen con cachorritos sobre todo cachorritos que no han sido tratados en en ese caso es dramática la diferencia en hacer el diagnóstico porque toxocardia y cicatrizal está claro que no es mucho lo que podemos hacer una vez que vemos el cuadro el diagnóstico es relativamente sencillo y fácil así como toxoplasmosis cicatrizal es relativamente sencillo y fácil pero una vez que se hizo todo el daño ya no hay mucho que hacer en cambio en un niño con una vitreitis severa donde uno sospecha de toxocara el tratamiento es vitrectomía casi que urgente con la dejando esteroides intravitre puede ser unos urtex no tucen es una patología mucho más infrecuente aquí sin embargo es posible que sea infrecuente porque no se sospecha no yo no creo haber visto más de dos o tres casos en la vida no es fácil ver la bendita la vida es es una S chiquitica y la comprobación es es ver que cambie o que es que un día está en un sitio y otro día está en otro y lo mismo láser tratamiento láser y esteroides pues hace la diferencia en que ese ojo se pierda es una enfermedad crónica y si no se hace el diagnóstico pues el ojo termina totalmente perdido con coserquiasis alcanzamos a ver por allá en los ochentas cuando no se había hecho pues la campaña completa en López de Micay la semana pasada tuve una paciente una maestra muy inteligente muy capaz de López de Micay donde se descubrió el foco de oncoserquiasis y me contaba que estaba volviendo a ver niños con nódulos ¿no? subcutáneos es muy típico los nódulos subcutáneos en la espalda en el cuello en los hombros y ella creía que había vuelto el la oncoserquiasis entonces muy atento si el paciente viene de López de Micay y tiene cualquier signo de inflamación ahí ya no es tanto nitreitis coloiditis puede ser escleritis puede ser queratitis y muy muy típico es que uno le soa el ojo y se ven las larvas flotando en la en la cámara anterior entonces estén atentos a eso porque tengo la sospecha de que de pronto está habiendo un un renacimiento digamos del del parásito y deberíamos si hacemos un diagnóstico pues promover y hacer lo que hizo el doctor López Villegas hace muchos años que es ir a López de Micay examinar gente y y volver a hacer tratamiento y cisticercosis también es es muy rara aquí aquí en México es donde donde están todos los expertos en cisticercosis durante muchos años las los campos alrededor de Ciudad de México los abonaban con con esas materias fecales que salían de México y la cisticercosis era abundantísima aparte pues que comen comen muchísimo cerdo ¿no? eso lo cambiaron y ha bajado mucho pero ocasionalmente se puede ver también hace una diferencia dramática del tratamiento temprano si el cisticerco está en el vitrio pues hace una vitrectomía urgente si está subretinal pues precisamente aquí en México escribieron una técnica que era que era muy graciosa cuando mostraban pues los videos y las fotos y era que hacían un corral con láser en la periferia con le daban una puertica y luego arriaban el cisticerco a punta de disparos suaves hacia el corral lo sacaban del polo posterior lo arriaban hacia la periferia y ya en la periferia le cerraban el corral y lo mataban con láser fuerte eso eso fue una presentación hace mucho yo no he vuelto a oír hablar del cuento pero yo diría que un cisticerco pequeño puede ser una salida válida ya uno grandote como el que mostró en el video Priscila yo creo que el tratamiento si tiene que ser la retinogomía y sacarlo lo otro es pues en caso de duda lo que comentó Priscila era usar ivermectina albendazol inflamaciones unilaterales mientras uno obtiene resultados pues yo lo hago con mucha frecuencia mientras voy fusilando mientras llega la orden y a veces se me mejoran los pacientes sin saber bueno algún otro comentario diría que además que además de estos cinco o seis que son los que vemos los más frecuentes si ustedes se van a a los libros de parasitología encuentran yo diría que entre decenas y cientos de parásitos y gusanos que se han descrito en el ojo en muchas regiones del mundo pues entonces que le dice a uno que pronto no haya parásitos aquí que simplemente nadie ha descrito entonces mantener los ojos abiertos y la sospecha activa es lo que nos va a permitir saber preguntas y yo quería yo quería decir algo también como que nos acostumbremos como a a reportarlo porque es que veo que también pues dicen que hay hay parasitos que en teoría ya no vemos pero es porque no lo publicamos también o sea como que es algo que no pues no sabemos pues porque no lo estamos reportando acostumbrarnos a eso que si lo vemos y lo logramos diagnosticar pues hacer el reporte de casos si yo creo que definitivamente los raros pues se deben reportar como casos pero toxoplasma y toxocara pues hay hay ya reportes buenos de Colombia en donde se muestra pues que si son las los dos bichos más frecuentes pero en la medida en que aparezca un dos en un oncocerca o un cisticerco pues si hay que hay que hacer harta bulla publicarlo y si es algún otro bicho algún otro parásito que uno sospeche o estudie o confirme pues hacerlo muy válido en estos en estos niños que he visto sobre todo que la doctora Pilar nos trae que llegan ya con esos con el granuloma pues por toxocara en teoría y ya la actividad o sea que tan útil es ponerles ahí el anti el anti el parasitario si no están en el momento activo yo no me acuerdo ¿usted les da antiparasitario ya cuando están con granuloma? pues les hemos dado porque uno no puede estar absolutamente seguro pues de que que tan que tan muerto tan muerto está el bicho en esa etapa en que uno lo esté viendo pero pero que yo pueda decir he visto algún efecto positivo o pueda recomendarlo no no lo que sí tuve claro hace muchos años es que operar esos pacientes no les ayudaba toxocara cicatrizal que que tengan una banda de expediente de retina tracción macular y uno piensa que pronto resecar el granuloma aliviar la tracción vaya a ayudar la situación allí en cirugía se ve muy bonita la cirugía y uno cree que hizo mucho pero después hace una reacción inflamatoria bestiales y los ojos terminaban peor de lo que estaban entonces yo hoy en día a menos que alguien salga con alguna técnica novedosa o alguna idea distinta yo hoy en día no recomiendo ni les hago mi trectomía a los casos cicatrizales ok gracias doc y yo creo que así como uno ante cualquier sospecha inicia sin pensarlo trimetropino acitro de pronto si podríamos empezar a estar más y finalmente un albendazol pues daño no le va a hacer en cualquier cosa que uno le parezca que está raro para hacer toxoplasma pues le puede iniciar lo de toxo pero darle la dosis del antiparasitario también es un poco una bomba grande pero yo soy muy liberal con los antiparasitarios ivermectina albendazol con mucha facilidad formuló eso ok bueno lo haremos gracias doc bueno gracias Priscila gracias a ustedes